Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 23 de abril. Primero de Crónicas, capítulo 20. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, Joab sacó el grueso del ejército y devastó el país de los amonistas. Llegó hasta Rabá, la atacó y la destruyó. Pero David se quedó en Jerusalén. Al rey de los amonistas, David le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba 33 kilos y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y se llevó un botín inmenso. Expulsó de allí a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, rastrillos y hachas. Lo mismo hizo con todos los pueblos de los amonitas, después de lo cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas. Después de esto, hubo una batalla contra los filisteos en Géser. Fue en esa ocasión cuando Sibecai, el Jusatita, mató a Sipay, descendiente de los gigantes. Así sometieron a los filisteos. Luego, en otra batalla que hubo contra los filisteos, el Hanán, hijo de Yair, mató a Lajmi, hermano de Goliad, el Guitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía seis dedos en cada mano y seis en cada pie, es decir, tenía veinticuatro dedos en total. Este se puso a desafiar a los iserrainitas, pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. Estos fueron los descendientes de Rafa, el Guitita, que cayeron en manos de David y de sus oficiales. Primero de Crónicas, capítulo 21 Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David les dijo a Joab y a los jefes del pueblo, «Vayan y hagan un censo militar que abarque desde Berseba hasta Dan, y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército». Joab le respondió, «Que el Señor multiplique cien veces a su pueblo. Pero, ¿acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto su majestad? ¿Por qué ha de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel?» Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab, de modo que éste salió a recorrer todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén y le entregó a David los resultados del censo militar. En Israel había un millón cien mil que podían servir en el ejército. Y en Judá, cuatrocientos setenta mil. Pero Joab no contó a los de las tribus de Levín y de Benjamín, porque para él era detestable la orden del rey. Dios también la consideró como algo malo, por lo cual castigó a Israel. Entonces David le dijo a Dios, «He cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. El Señor le dijo a Gad, el vidente de David, «Anda, y dile a David que así dice el Señor, «Te doy a escoger entre estos tres castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga». Gad fue a donde estaba David y le dijo, «Así dice el Señor, «Elige una de estas tres cosas, tres años de hambre, o tres meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o tres días en los cuales el Señor castigará con peste al país, y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel». Piénsalo bien, y dime qué debo responderle al que me ha enviado. «Estoy entre la espada y la pared», respondió David. «Pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su amor es muy grande, y no que caiga en las manos de los hombres». Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste, y murieron 70.000 israelitas. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Y al ver el Señor que el ángel la destruía, se arrepintió del castigo, y le dijo al ángel destructor, «Basta, detén tu mano». En ese momento, el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornán el Jebuseo. David alzó la vista, y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de luto, se postraron sobre su rostro. Y David le dijo a Dios, «Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, he actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo». Entonces el ángel del Señor le dijo a Agad, «Dile a David que vaya y construya un altar para el Señor, en la parcela de Ornán el Jebuseo». David se puso en camino, conforme a la palabra que Agad le dio en nombre del Señor. Ornán se encontraba trillando, y al mirar hacia atrás, vio al ángel. Los cuatro hijos que estaban con él corrieron a esconderse. Al ver Ornán que David se acercaba a su parcela, salió a recibirlo y se postró delante de él. David le dijo, «Véndeme una parte de esta parcela para construirle un altar al Señor, a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Véndemela, por su verdadero precio». Ornán le contestó a David, «Su majestad, yo se la regalo para que haga usted en ella lo mejor que le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para los holocaustos, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Todo se lo regalo». Pero el rey David le respondió a Ornán, «Eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. Ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio». Fue así como David le dio a Ornán 600 monedas de oro por aquel lugar. Allí construyó un altar al Señor y le ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego oró al Señor y en respuesta Dios envió fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Entonces el Señor le ordenó al ángel que envainara su espada. Al ver David, que el Señor le había respondido, le ofreció sacrificios. En aquel tiempo, tanto el santuario del Señor que Moisés hizo en el desierto, como el altar del holocausto, se encontraban en el santuario de Gabaón. Pero David no fue a consultar al Señor a ese lugar porque, por causa de la espada del ángel del Señor, estaba aterrorizado. Primero de Crónicas, capítulo 22 Entonces dijo David, «Aquí se levantará el templo de Dios, el Señor, y también el altar donde Israel ofrecerá el holocausto». Luego David ordenó que se reuniera a los extranjeros que vivían en territorio israelita. De entre ellos nombró canteros que labraran piedras para la construcción del templo de Dios. Además, David juntó mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas, y bronce en abundancia. También amontonó mucha madera de cedro, pues los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído madera de cedro en abundancia. «Mi hijo Salomón», pensaba David, «es muy joven e inexperto, y el templo que hay que construir para el Señor debe ser el más grande y famoso de toda la tierra. Por eso le dejaré todo listo». Así que antes de morir, David dejó todo listo. Luego llamó a su hijo Salomón, y le encargó construir el templo para el Señor, Dios de Israel. David le dijo a Salomón, «Hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios. Pero el Señor me dijo, «Ante mis propios ojos has derramado mucha sangre, y has hecho muchas guerras en la tierra. Por eso no serás tú quien me construya un templo. Pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Yo haré que los países vecinos que sean sus enemigos lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. Durante su reinado, yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él será quien me construya un templo. Él será para mí como un hijo, y yo seré para él como un padre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino en Israel. Ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo, tal como te lo ha prometido. Que te dé prudencia y sabiduría para que, cuando estés al frente de Israel, obedezcas su ley. Él es el Señor tu Dios. Si cumples las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes. Mira, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el Templo del Señor 3.300 toneladas de oro, 33.000 toneladas de plata y una incontable cantidad de bronce y de hierro. Además, he conseguido madera y piedra. Pero tú debes adquirir más. También cuentas con una buena cantidad de obreros, canteros, albañiles, carpinteros y expertos en toda clase de trabajo en oro, plata, bronce y hierro. Así que, pon manos a la obra y que el Señor te acompañe. Después David le ordenó a todos los jefes de Israel que colaboraran con su hijo Salomón. Les dijo, El Señor su Dios está con ustedes y les ha dado paz en todo lugar. Él ha entregado en mi poder a los habitantes de la región, y estos han quedado sometidos al Señor y a su pueblo. Ahora pues, busquen al Señor su Dios de todo corazón y con toda el alma. Comiencen la construcción del santuario de Dios el Señor, para que trasladen el arca del pacto, y los utensilios sagrados al templo, que se construirá en su honor. Parimero de Crónicas, capítulo 23. David era muy anciano cuando declaró a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel y a los sacerdotes y levitas. Entonces contaron a los levitas que tenían más de 30 años, y resultó que eran en total 38.000 hombres. De estos, 24.000 estaban a cargo del trabajo del templo del Señor, 6.000 eran oficiales y jueces, 4.000 eran porteros, y los otros 4.000 estaban encargados de alabar al Señor con los instrumentos musicales que David había ordenado a hacer para ese propósito. David dividió a los levitas en grupos de acuerdo con el número de los hijos de Levi, que fueron Gerson, Coat y Merari. Los gersonitas, Ladán y Simí. Los hijos de Ladán fueron tres, Heiel, el mayor, Setán y Joel. Simí también tuvo tres hijos, Selomit, Hasiel y Harán. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales del Adán. Los hijos de Simí fueron cuatro, Yahat, Sisa, Jeús y Beriá. Estos fueron los hijos de Simí. Yahat era el mayor y Sisa el segundo. Como Jeús y Beriá no tuvieron muchos hijos, se les contó como una sola familia y se les dio un mismo cargo. Los hijos de Coat fueron cuatro, Amirán, Izar, Hebrón y Uciel. Los hijos de Amirán fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron los escogidos para presentar las ofrendas santas, quemar el incienso, servir al Señor y pronunciar la bendición en su nombre. A Moisés, hombre de Dios, y a sus hijos, se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gerson y Eliezer. Sebuel fue el primero de los descendientes de Gerson. Eliezer no tuvo sino un solo hijo, que fue Rejavías, pero este sí tuvo muchos hijos. El primer hijo de Izar fue Selomit. El primer hijo de Hebrón fue Gerías. El segundo, Amarías. El tercero, Jaasiel. Y el cuarto, Jecamán. El primer hijo de Uciel fue Micaías. Y el segundo, Isías. Los hijos de Merari fueron Majlí y Musí. Los hijos de Majlí fueron Eleazar y Kis. Eleazar murió sin tener hijos. Solamente tuvo hijas. Estas se casaron con sus primos, los hijos de Kis. Musí tuvo tres hijos, Majlí, Edar y Jaremot. Estos fueron los descendientes de Leví por sus familias patriarcales. El censo los registró por nombre, como jefes de sus familias patriarcales. Estos prestaban servicio en el templo del Señor y eran mayores de 20 años. David dijo, Desde que el Señor, Dios de Israel, estableció a su pueblo y estableció su residencia para siempre en Jerusalén, los levitas ya no tienen que cargar el santuario ni los utensilios que se usan en el culto. De acuerdo con las últimas disposiciones de David, fueron censados los levitas mayores de 20 años, y su función consistía en ayudar a los descendientes de Aarón en el servicio del templo del Señor. Eran los responsables de los atrios, de los cuartos y de la purificación de todas las cosas santas. En fin, de todo lo relacionado con el servicio del templo de Dios. También estaban encargados del pan de la presencia, de la harina para las ofrendas de cereales, de las hojuelas sin levadura, de las ofrendas fritas en sartén o cocidas, y de todas las medidas de capacidad y de longitud. Cada mañana y cada tarde, debían estar presentes para agradecer y alabar al Señor. Asimismo, debían ofrecer todos los holocaustos que se presentaban al Señor los sábados y los días de luna nueva y durante las otras fiestas. Así que siempre servían al Señor, según el número y la función que se les asignaba. De modo que tenían a su cargo el cuidado de la tienda de reunión y del santuario. El servicio que realizaban en el templo del Señor quedaba bajo las órdenes de sus hermanos, los descendientes de Aarón. Amén. Amén.